¿Sabes que tu tía Macarena tiene un nuevo galán? Es un hombre de primera, inteligente, culto, responsable, capaz... ¡Te faltó guapo! Y tiene unos ojos hermosos... ¡Cuántas cualidades! Parece que el gringo Mike regresó para atrasar a más de uno. Voy a proponerle que administre a Francesca. ¿Por qué tuviste que hablarle a Mike de nosotros? Quería pensar de gente. ¿Y eso? Sentí celos. Esto se pone... ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. Baila, baila cholita, baila, mueve tu cinturita hasta el amanecer. ¡Ahem, ahem, ahem, ahem! ¡Ahem, ahem, ahem!